hola amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y pues no vamos a empezar el vídeo hasta no desear un feliz día de la independencia aquí en méxico es uno de los días que ahora sí fui con gusto y bien pues les voy a dejar aquí un programa que es básicamente un catálogo de productos en el cual se imprimen unas etiquetas que se imprimen en pdf y los pegan pues el usuario los pega ya en el producto bien en lo que hago énfasis en este pequeño proyecto que ya lo hice hace mucho pero quiero tener aquí un respaldo básico o sea sin todas las funcionalidades lo que tiene en especial es que genera código qr que les puede servir en otros proyectos y bien pues para instalarlo pues primeramente tienen que tener instalado el cham yo ya lo tengo instalado aquí y y pues sería todo tenemos el cham vamos a descomprimir aquí lo que viene siendo el los archivos de la página o del sistema ahí vamos a esperar un rato aquí está etiquetas lubricantes le damos copiar y pegar aquí en la carpeta htdocs le damos pegar y bien ahora tenemos que darle aquí a las imágenes les tenemos que dar acceso para que pueda escribir lo podemos hacer de aquí directamente de propiedades le damos lectura y escritura o también correr los comandos que tenemos por aquí lo dejé en mi página www.jcl.sait los comandos son estos estos pues lo dejé en 777 pero por seguridad no es bueno dejarlo así pero para hacer las pruebas pues lo vamos a dejar así de momento primero pues a la carpeta donde se guardan todas las imágenes de los productos usuarios etcétera y luego a los productos donde se guardan perdón a la carpeta donde se guardan los pdf que hacemos después vamos a levantar esta base de datos vamos copiar pegar nos vamos al phpmyadmin creamos la tabla etiquetas etiquetas y le ponemos latin spanish y crear vamos aquí a sql vamos aquí a sql le damos continuar y listo ahora sólo queda revisar si están bien las conexiones y listo ahora sólo queda revisar si están bien las conexiones vamos acá en donde están modelos y conexión abrir con archivo de texto y pues aquí está el host en nuestro caso es localhost la base de datos etiquetas el usuario root y la contraseña que no tiene contraseña en este momento bien vamos a ver si funciona correctamente vamos aquí y abrimos la página y ahí está nosotros ya está nosotros ya estamos conectados pero normalmente si no estamos conectados nos pide nos pide pues nuestro usuario y contraseña por default es admin admin luego lo pueden cambiar ustedes y ahí está y ahí está y bien pues podemos cambiar aquí nuestra contraseña agregarle una foto o agregar nuevos usuarios aquí están las fotos de la empresa por si lo necesitamos que más viene viene pues ya el catálogo principal de los productos y pues podemos agregar un producto por ejemplo quaker 1 es un aceite es para es más bien para aceites para ya me olvidó para lubricantes lo ponemos aquí cualquier estatus por decir un ejemplo grado de viscosidad no sé nada yo de grado de viscosidad vamos a ponerle 550 este grado tiene su color el cual podemos elegir de aquí tipo lubricante tipo 1 el color también lo podemos elegir aquí y el código qr que queremos que se genere y pues también el para elegir lo que viene siendo la imagen le damos guardar y ahí se nos guardó el producto podemos editarlo o eliminarlo lo que mejor nos parezca y aquí es donde ya se imprime el la etiqueta es una etiqueta básica pues el cliente les puede pedir a ustedes que tenga más cosas en nombre de la empresa pero lo importante aquí es el qr y también los colores que son los colores que elegimos si no si lo damos a editar pues ahí están el rojo y el negro que son estos y bien pues sería todo amigos no olviden pues suscribirse espero que parte de este código les puede servir en otros proyectos y bien nos vemos y hasta el próximo video adiós y muchas gracias por ver y Gracias.